Señores, continuamos bailando, esto es lo nuevo, con todo el poder de la cumbia, esto tu ya lo conoces, te lo puedes escuchar en Spotify, esto va dedicado para todas las tiendas hermosas Más atrapado, nena, enamorado, nena, nena, ni nada, la magia de tu amor, me quema como el fuego, me derrite como un sol, me has hechizado, nena, nena, más deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar, yo que mil amores rechazé, como atraparte con tu jaula y con tu red Nena dime que me pasó, yo si el día está gris y lo veo de dolor, me has atrapado, nena, nena, enamorado, nena, nena Nena me has hecho suspirar, y cuando me levanto tengo ganas de cantar, más hechizado, nena, nena, más deslumbrado, nena, nena Y esta es hora que la goce, Maris Sánchez Maris Sánchez Nena, soy solo desde aquí, donde que no eras mismo yo el orgullo no perdí Más atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor me quema como el fuego, me derrite como un sol Más hechizado, nena, nena, más deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar a una chica que me fuera a conquistar Yo que me enamoré, rechate, tu más zapate con tu cola y con tu red Nena, dime que me pasó, que si el día es así, si lo veo de dolor Más atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, más he hecho suspirar, que cuando me levanto tengo ganas de cantar Más hechizado, nena, nena, más deslumbrado, nena, nena Hechata, nena, más deslumbrado, nena, más deslumbrado inea 97 ¡Suscríbete al canal!